hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es con y por si tú eres nueva y aún no me conoces te doy la cordial bienvenida a mi canal aquí en este canal encontrarás vídeos de todo un poco de decoración día iguales de manualidades de todo lo que te puedas imaginar maquillaje compras reseñas recetas te invito a que te suscribas por aquí está el botoncito para que te suscribas si aún no lo has hecho y activen la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno en el vídeo del día de hoy les traigo un vídeo de compra les voy a estar mostrando que estuve comprando este este vídeo no sé si ustedes ya han visto algunas cosas en la de en la decoración de mi casa en vídeos de decoración porque aún no sé cuál vídeo voy a estar poniendo antes y este de compras o los vídeos de decoración pero igual si ya subí algunos de los vídeos con la decoración que tengo aquí les voy a dejar todos los links en la cajita de información para que vayan y los vean por si les gusta alguna de estas cosas vayan y vean cómo las estuve usando yo donde las estuve acomodando cómo se ven todo y así pues ya se pueden dar una idea y no tienen que gastar si al final creen que no les vaya a gustar cómo se ven este ya puestas bueno ahora sí este si les interesa ver qué fue lo que compré sólo quédense viendo y vamos a empezar primero que estuve comprando fue este no sé cómo se llama pero es esta cosita que charolita con dos escalones escalerita que se está usando bastante este a este madera con dorado me encanta cómo se ve está tan bonita y esta yo la compré en marshall y me costó 19.99 esta yo la quiero para el área del café de mi casa como ya les dije si aún si ya puse esos vídeos yo se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y los vean cómo fue que yo decoré este este escalerita o no sé cómo le llamen pero ya tengo una idea cómo la voy a decorar bueno otra cosa que estuve comprando fue esta calabacita está súper bonita es así como de suéter es blanca también la compré en marshall y está súper bonita esta me costó creo que 7 dólares no estoy segura se le cayó la etiqueta aquí tiene el plastiquito pero está muy bonita me encantó otra cosa que compré ahí fue esta otra calabacita que no sé bien qué material es pero si se pueden dar cuenta es un color muy muy bonito me encanta este color está súper bonita y ésta me costó 5.99 también la compré en marshall y pues como la pueden ver está muy muy bonita otra cosa que también compré ahí fue esta base cita de es como de cerámica y ésta la garra en la en el área de descuento y sólo me costó 5 dólares está súper económica y está muy bonita además éstas son muy útiles para darle altura a tu decoración me encanta este tipo de bases está muy bonita y se me hizo súper económica la como les digo la agarré ya en el área de de descuento pero si está muy bonita alguien ahí en marchal también estuve comprando esta cosita que está tan bonita es para la miel esta sólo me costó 3.99 y está muy bonita me encanta este trae su palito para escurrirle la miel todo está súper bonita y tiene un color mostaza muy bonito otra cosa que compré en marshall fue esta cobija está súper bonita también tiene unos colores muy bonitos muy neutrales está muy bonita y éste está súper suavecita bien pachoncita ésta me costó 16.99 y pues me gustó bastante en target encontré esta calabacita esté en el área de 3 dólares es un tamaño muy buen tamaño está muy bonita éste se me hace muy bien la verdad para para el precio están está de buen tamaño y yo había comprado unas aquí ya no sé si se puede haber una que está allá y una que están unas que están aquí atrás éste esas que están ahí atrás mucho más caras ésta sólo me costó tres dólares y se siente de un muy buen material se me hace muy bonita este espero que cuando vean este vídeo si les gusta todavía estén disponibles en target para que vayan y se compren ustedes también las de ustedes también ahí compré esta otra miren qué bonita está es como de una telita como de terciopelo y luego tiene así como yute y también sólo me costó 3 dólares éste está la quiero para mi recámara bueno una la quiero para mi recámara la otra la quiero para un baño éste ya veré a ver a ver dónde cómo las pongo como ya les dije si tengo ya los vídeos se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y vean cómo los estuve acomodando yo y en qué áreas de mi casa las puse también estuve comprando esta otra calabacita anaranjada está muy bonita es como a tipo como de papel y pues se me hace súper bonita y me gusta este naranja porque no es el naranja común ese tan feo que no me gusta mucho lo que es así más como este tipo naranjita más naranja quemado entonces no se ve tan escandaloso éste también se me hizo muy bonita y ésta es muy buena para llenar todos los espacios que tenemos como digamos los arreglos así con ésta se llena muy bien los espacios y compré otra también es igual éste son parecidas es como éste es como de pura hebrita este como de puro papelito de brita y éste también es para lo mismo como les digo ésta llenan muy bien cualquier espacio que te le falte ese toque que no si sientas que algo le falta por una calabacita chiquita y verás que ya va a cambiar totalmente de target también compré estas ramitas que también me costaron tres dólares estas ramitas también las compré porque son súper útiles también como pueden darse cuenta para llenar los espacios se ve muy bonito lo las ramitas verdes con las calabacitas y pues estaban muy económicas en el área de tres dólares así que me traje éstas ahora del dólar 3 estuve comprando estas ramitas de algodón que me gustó el naranjita que tienen y éstas las voy a poder usar ahorita para temporada de otoño y también para temporada de navidad éste a mí me gusta mucho esta clase de de ramitas se ven muy bonitas y pues sólo cuestan un dólar así que están súper económicas también ahí ya están vendiendo estos letreritos que están súper bonito éste que dice a relax éste está muy muy prácticos también les sirven para llenar cualquier espacio que tengan en en su que les falten su decoración un toquecito éste les ayuda bastante y también pues por un dólar éste ya por último y compré lo que es el corazoncito éste para poner el wifi en la clave del wifi éste éste lo quiero para mi sala de las visitas a porque así ya no tienes que andarle estudiando la contraseña del wifi sólo les dices que ahí está y pues es en la sala de visitas así que ésta la voy a estar poniendo ahí en mi otra sala le voy a escribir lo que es la contraseña y la voy a poner en mi otra sala para que así alguien que venga a mi casa no tenga que estar preguntando ya esté aquí esté fácil para ellos y bueno éste esas fueron todas las compras que estuve haciendo a son compras de otoño y una que otra cosa que no es de otoño la verdad esté estoy muy contenta con estos vídeos de decoración de otoño como yo ya saben es mi época favorita entonces estoy súper contenta con las decoraciones este espero que les hayan gustado las cosas que compré si yo tengo algún link se los voy a dejar en la cajita de información junto con los links de los vídeos que yo ya he hecho perdón que haya puesto estas decoraciones para que vean cómo se ven y así se animen a comprarlos y bueno chicas eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado las compras muchísimas gracias por ver y yo las veo en un próximo vídeo